que tal amigos solo para invitarles que este próximo 25 26 de marzo nos acompañen en nuestra presentación en ExpoTacu 2023 donde en los salones candiles no me acuerdo el número pero son los que están en Ruiz Cortines allá nos estamos viendo Valer por favor no parten allá nos vemos